que onda gente como estan? estamos en Shia Latino en pvp 80 en Canos y hay dos raids versus dos raids ahora mismo, hay kill por dos en el mapa desde hace como una semana nos lo han quitado y aún así no ha habido mucho pv pero en esta ocasión es algo especial este vídeo porque estoy a dos kills de rankear y acabamos de barrer acaba de haber bless así que se fueron los negros y estamos esperando a ver si van a volver otra vez que curioso que quede nada más a dos kills de rankear y ahorita cuando estamos barriendo estaba viendo a ver a qué negro podía agarrar pero todos se fueron y quedé a dos kills que en realidad vendría siendo una nada más porque hay que ir por dos así que voy a buscar a ver si encuentro alguno para matar ahorita un kill más un kill más Un kill más y rankeo gente Con este rankeo, con este rankeo Ya rankeee Gracias, gracias Y bueno gente, como vieron pudimos ganar el caramel, barrimos algunos darks Me rankeee a rango rombo, al fin Y me lleve la muestra Y ahorita voy a canjearla Para que vean como se canjea después de que te ha caído la muestra Primeramente tenemos que ir A ver déjame aumentar la distancia usual Tenemos que ir a este punto de aquí En bajada elfa Antes de Pelear el caramel Para que tomemos la misión De la muestra Que es esta No, esta 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 misión Investigación médica La tomamos aquí La tomamos Nos va a pedir la muestra Nos cayó en caramel Por lo cual Al tener nosotros Esta Esta Misión activa Nos va a permitir agarrar la muestra de caramel Cuando la tire Entonces La Aceptamos Entregamos la muestra Y dice Quiero entregarte esta muestra de agradecimiento Para darte las gracias por tu ayuda Esta muestra de agradecimiento Nos la va a pedir Otro NPC El cual nos pide 7 Con esta 7 Nos entregará Ya sea un golem De mascota O unas alas Nivel 1 Esta misión se toma En este lado del mapa En Gremio Mercantil Apulune De este lado En la parte donde Se denomina Banco Entonces Vamos De este lado Y es este NPC Que esta aquí De este lado Esta misión No importa si no la tomamos Ahora La podemos tomar ya al final Cuando tengamos las 7 muestras Pero Esto sirve para saber Cuantas vamos llevando Este item La personaje anterior Ya tengo 3 Ya cuando completemos las 7 Vamos a canjearlo aquí Pero es importante también Cada vez que Entreguemos La muestra Que nos cayó De caramel En esta parte de acá Con el NPC Va a desaparecer la misión Obviamente Entonces La vamos a tener que tomar Otra vez Pero Me parece que Esta limitada Nada mas Para hacerla Una vez Por día Entonces En estos momentos Ahorita nosotros No podemos tomarla otra vez Por ejemplo En 5 horas que salga caramel No podríamos tomar Caramel No podríamos tomar la muestra Porque Se limitaría Al día Siguiente Como ven Ahorita ya no me sale Tendría que esperar Hasta mañana Para volver a tomarla Entonces Mañana Cuando vuelva a entrar El juego Voy a agarrar la misión Otra vez Ya para tener disponible En cualquier momento Que pueda matar caramel Y Que nadie mas Agarre la muestra Agarrarla yo Y así Ya completar otra Muestra de agradecimiento Y así Hasta completar las 7 Y bueno Espero que el video Les haya gustado También es un mini tutorial Fue un mini tutorial Mejor dicho De como hacer la muestra La quest de las muestras Un poco de Como subí yo A Rangorrombo Y caramel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!